La relación con los otros dos niveles de gobierno, con la Policía Estatal, con la Policía Federal, que son prácticamente quienes regulan y nos dicen la parte que nos corresponde a nosotros con las instancias de gobierno federal. Y nosotros estamos listos y preparados, creo que son los mismos lugares, son los mismos puntos en el proceso electoral donde se instalan las casillas. Y nosotros esperamos que, más allá del tema de la vigilancia, haya un proceso electoral muy abierto, muy transparente, que no haya ningún conflicto. Hasta hoy lo que hemos visto nosotros es que las cosas están tranquilas, sin ningún problema aparente. Sin embargo, pues hay que mantener la vigilancia. Pero creo que la ciudadanía puede estar tranquila de poder salir el día 7 de junio a emitir el voto por quien ellos hayan considerado, quien los haya convencido con sus propuestas y salir de manera libre a poder decidir el rumbo de la Cámara de Diputados a nivel federal. ¿Las descalificaciones entre partidos no inhibirá lo que es la votación de la Cámara? Pues yo espero que ahora esta etapa sea de mucha propuesta. Creo que los ciudadanos es lo que estamos esperando. Propuesta a ver qué es lo que nos están proponiendo ellos que van a llevar al Congreso de la Unión. Y bueno, las descalificaciones siempre llevarán a la polarización, a la división. Yo creo que México y Durango requieren ahorita en este momento de mucho diálogo, de mucha participación. Bienvenida a la crítica constructiva. Bienvenidos los debates que vengan a fomentar la participación y no la división. Pero bueno, ese es un tema que es muy de ellos. Y ojalá que podamos tener todo de manera tranquila. Que todos seamos muy responsables y que la ciudadanía decida de manera libre.